¿Cuál es el resultado de la primera parte? ¿Cuál es el resultado de la segunda parte? ¿Cuál es el resultado de la segunda parte? Creo que ha sido un partido bastante completo, sí que es verdad que en la primera parte hemos tenido más ocasiones que solo las que hemos facturado, que ha sido una. Pero bueno, la segunda parte hemos salido muy enchufadas con el gol en los primeros minutos, sí que es verdad que se nos ha complicado un poco cuando hemos cometido un penalti, que a mi modo de parecer muy fácil de pitar. Pero bueno, hemos sabido sufrir, hemos sabido defender el último tramo que ha sido complicado, hemos sufrido y hemos sacado los tres puntos importantes. Muy contenta, es mi primer gol en primera y bueno, sobre todo que le haya servido al equipo para sumar los tres puntos. El equipo es eso, está muy bien, anímicamente somos una piña y al final eso se ve reflejado en el campo. Y estos tres puntos, bueno, pues son de oro. ¡Gracias! ¡Gracias!